Música emotiva numero 4 Nombre de la música Momentos Autor Ixon Esta música es ideal para dar una sensación de tranquilidad y felicidad a tus proyectos. Música emotiva número 5 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música. Música en la descripción del video y en la descripción del video y en la descripción del video. Música en la descripción del video y en la descripción del video. Música en la descripción del video. Música en la descripción del video. Música en la descripción del video.